¿Qué es la imagen de fondo? A la derecha, Alexandre González, A González cerró el Twitter en todos lados y el monstruo humano que está al lado es mi jefe, Héctor Rodes, que es este que está aquí. Ambos trabajamos en BBVA, en la parte de plataforma como servicio y lo que os vamos a contar ahora es un poco lo que vivimos en el día a día de cuando desplegamos aplicaciones en nuestro clúster, cómo quedan repartidas más o menos en nuestros clústeres. Estoy huyendo al gimnasio, es para que se motive. Vamos a empezar un poco con unos términos básicos que necesitamos. Y es solo esto, solo una imagen. Vamos a hablar de zonas de disponibilidad y vamos a hablar de regiones. La parte de arriba digamos que es una región, la parte de abajo es otra región. En el caso del banco tenemos una región en Tres Cantos y tenemos una región en la de Esmeralda en México. Después a mayores tenemos a Violability Zones que es dentro de la misma región, partes, por ejemplo en el caso de Tres Cantos son dos bunkers separados en donde desplegamos las mismas aplicaciones, comillas, comillas, para tener alta disponibilidad en caso de que una de ellas se caiga. Dicho esto, fragmentación. ¿Qué tipo de fragmentación vamos a hablar hoy? Fragmentación es una medida que define, esto es una definición un poco informal, luego pasaremos las slides, la alta disponibilidad que existe realmente en tu clúster. Que tengas tres copias de tu aplicación no quiere decir que sea una aplicación alta disponibilidad. Y luego vamos a ver por qué. Por ende está un poco relacionado con cómo hay fragmentado este tu clúster, vas a poder ofrecer más servicio o menos servicio en caso de algún problema o algún momento externo. Todos sabemos cómo comienza esto, ¿no? Tenemos una aplicación, el cuadradito negro es la instancia, nos creamos una instancia en AWS, queremos desplegar nuestra aplicación, la metemos ahí, funciona. De repente hay una caída de la aplicación, nos quedamos sin servicio. Entonces viene el CTO y nos dice, necesitamos que esto sea un poquito más disponible. Entonces hacemos esto. Metemos tres instancias, la misma aplicación, instalamos las tres instancias, por encima le meteremos un load balancer o lo que sea y enviamos tráfico a las tres. Esto es un ejemplo real, ¿vale? Pero no es tan real, porque normalmente siempre quieres un poquito más. Entonces dices, si se nos cae una de las zonas de disponibilidad de las que estábamos hablando antes, tendríamos que tener la aplicación en alta disponibilidad en las otras zonas de disponibilidad. Entonces tendríamos que tener la misma copia en esas tres zonas. Y esto sí que es un ejemplo un poco más real. No tienes solo una aplicación, al final tienes un montón. Nosotros en plataforma como servicio en el banco, pues tenemos aplicaciones de su padre y de su madre, que algunas tienen 10 años, no sé la que más, pero bueno, 10 años, 15, algunas de COBOL, las de COBOL no están en paz, ¿vale? Lo estamos intentando, pero poco a poco. Pero esto es un ejemplo de lo que os encontraréis en el diario. Y a mayores, pues el tema de las regiones, esto sí que no es como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros de momento no estamos haciendo alta disponibilidad por regiones diferentes. Lo que tenemos en México es de México, lo que tenemos en España es de España. Y como dije, es una situación un poco bastante común. Seguro que si vosotros estáis haciendo infraestructura o plataforma en vuestras compañías, estáis sufriendo esto en el día a día. Lo que hace la gente, y lo que hacemos nosotros, es instalar algo para que os ayude. Lo que no quieres hacer es cada cajita de esas, desplegarla a mano, pues, no sé, voy a decir un FTP, si es un PHP, no quieres hacer eso, ¿vale? Quieres tener un orquestador por encima que le decís, quiero desplegar esta aplicación, decide tú dónde es el mejor lugar para hacerlo. Para eso se usan orquestadores como Mesos o Kubernetes. En nuestro caso usamos Kubernetes, la versión de Red Hat de Kubernetes, que es OpenShift, que te da un poco más de funcionalidad, pero que no estamos usando esa funcionalidad porque tenemos una capa nuestra por encima. Entonces, esta es la arquitectura de Kubernetes. Perdonad un momento. En Kubernetes tenemos en la parte de abajo los worker nodes, que son los nodos a los que realmente va la cara. En la parte de abajo, vuestras aplicaciones van a acabar desplegadas en la parte de abajo. En los worker nodes tienes un kublet, que es básicamente el que decide que desplegar, no, cuando le llega una orden de desplegar, es el que va a desplegarlo. Y tenéis un runtime que puede ser o Docker o Cryo o cualquier otro container runtime que estéis usando. Y en la parte de arriba, que es donde está la chicha, eso que vamos a explicar hoy, está el scheduler. El scheduler es el encargado de decidir tu workload a cuál de los nodos de abajo va a llegar. Tiene cierta información que vamos a ver ahora y dependiendo de unos predicados y unas premisas, pues va a llegar a uno de los nodos de abajo. Lo otro es simplemente el API server para comunicarse con el mundo exterior y etcd para guardar algo del estado actual del clúster. Uno de los problemas del Kubernetes scheduler es que solo funciona en el momento de despliegue. Cuando tú le dices a Kubernetes, despliegame esta aplicación, él va a decidir a qué nodos va tu aplicación, pero de ahí no va a moverla. A no ser que pase algo externo. O que se muera la aplicación o que tú te la cargues o que se caiga, por ejemplo, el nodo en donde está despliegado. Entonces va a reaccionar en ese momento. Pero si no, solo reacciona en el momento de despliegue. Este es un poco el algoritmo de cómo lo hace. Tenemos todos los nodos, en nuestro caso tres nodos de ejemplo. A los nodos de ejemplo le va a aplicar unos predicados, unos filtros. Por ejemplo, en este ejemplo el nodo 3 no tiene recursos. Nos quedan dos nodos. De esos dos nodos va a priorizar y va a seleccionar cuál es el mejor de esos dos. En este caso, pues el nodo 2 es el que ha ganado. Los filtros que se pueden utilizar son, por ejemplo, si el nodo es un skedable que no se pede... ¿Cómo se dice eso? Un skedable, un skedable... Vale, perfecto. Es un poco raro mezclar el inglés y el español. Entonces, pues esto puede pasar, por ejemplo, porque estáis haciendo tareas de mantenimiento en ese nodo. Lo marcáis para que no os envíen aplicaciones ahí. Entonces se sale ya de la primera foto. O, por ejemplo, el POFIT de hostport significa que si estáis usando un hostport del nodo, que no os despliegue ahí más aplicaciones que usen el mismo hostport porque si no, no podría desplegarlo. Hay muchísimos más ejemplos. Abajo de todo tenéis un link con todos. ¿Vale? Con esto cubrimos la primera parte. Ahora, la segunda parte son unas funciones de priorización. Que van del 0 al 10, el valor que le puedes dar. Y, pues es por ejemplo, si tenemos dos nodos disponibles, si uno está al 80% de memoria y el otro está al 30%, probablemente el que tenga el 30% de memoria, el que solo esté usando el 30% de memoria, tendrá más score que el otro. Entonces al final acaba seleccionando el nodo 2 como hemos visto antes. Vamos a poner un ejemplo de scheduling en el día a día y en la práctica. Ejemplos súper sencillos. Tenemos tres instancias que son los cuadraditos blancos. Tenemos una aplicación A que queremos desplegar. Le decimos al scheduler, por favor, despliegue esto. Va a empezar en el primero, despliega una copia, el segundo despliega otra, el tercero despliega otra. Ahora tenemos la aplicación B. Consume los mismos recursos, consume de CPU y de memoria. Hacemos el scheduling y acaba una copia en cada una de las instancias. Lo mismo con la aplicación C. So far, so good. Tenemos tres aplicaciones en cada una de las instancias. Un 50% de CPU está usada y un 50% de memoria está usada. Los números son un poco redondos para hacerlo un poco más fácil. Esto no es el mundo real. Ahora de repente se nos cae una instancia. Esto es un evento externo, el scheduler sí que tiene que entrar en práctica. Y va a decir, pues todo lo que tenías desplegado ahí, que era una copia de A, de B y de C, la tengo que redesplegar en las otras instancias que tengo. En este caso, porque si no, el A lo metió en el primero, el B lo metió en el segundo y el C, como estaban al mismo nivel de consumo, pues decidieron también meterlo en el primero, usando el algoritmo del que habíamos hablado antes. Entonces, este es el estado actual del clúster. Tenemos tres nodos. Uno con cinco aplicaciones, uno con cuatro y uno vacío. El último nodo no se está usando para nada. Entonces, vuestra aplicación está en parte fragmentada. Luego vamos a ver los números de cuán fragmentada está. Entonces, ahora decidimos desplegar una nueva versión de la aplicación A. Ahora es cuando sí el scheduler vuelve a entrar en práctica, porque es un evento externo otra vez. Estamos desplegando la versión 2 y donde más recursos tiene, donde más disponibilidad va a tener, es en el tercer nodo. Nos la mete ahí. Se carga una copia del primero. Nos mete otra copia en el último nodo. Se carga una copia y nos mete la tercera copia. Entonces, ahora a simple vista, tenemos el mismo uso en las tres instancias. El mismo uso de CPU, el mismo uso de memoria, pero si se nos cae el último nodo, la aplicación A va a dejar de dar servicio completamente. Si vemos las figuras, esto recuerda muchísimo al primer caso, que era el ideal, en que teníamos tres aplicaciones súper bien distribuidas. Ahora tenemos tres aplicaciones muy mal distribuidas, pero a efectos prácticos los números son los mismos. Ahora imaginaros que ponemos un nodo nuevo. Pues es exactamente el mismo caso del que estábamos hablando al principio, cuando se nos había caído uno y había hecho otras distribuciones. Podéis hacer el ejercicio, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Yo este chiste no lo entiendo. Si soy futbolero seguramente sí, entonces le voy a pasar el relé igual para que os lo explique. Sí, sí, sí. Pero nada, el cambio de este no nos lo esperábamos. ¿Cuántos entendíais este chiste? Está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Yo quise borrar la slide. Es el chiste. No, porque Carlos se rió muy mal. También. Ok, la verdad es que, como veis, es un ejemplo un poco forzado, pero es bastante real. Lo que habéis visto ahí, si configuráis un cláster de gobernantes por efecto, más o menos se va a comportar así. Y, como veis, con una secuencia de eventos bastante sencilla, llegas a un estado, pues bueno, que no parece que sea bueno. Entonces, en este momento, estamos sufriendo un problema de fragmentación. También podéis verlo como que se ha desbalanceado el cláster. Nosotros lo llamamos fragmentación internamente y creemos que es un término bastante apropiado. ¿Por qué ocurre esto? Pues, uno de los motivos es porque el scheduler solamente actúa en momento de despliegue. O sea, solamente cuando, o bien tiene que reubicar aplicaciones, o bien cuando tienen que ser desplegadas, es cuando él va a tomar decisiones. Cualquier evento de hacer crecer el cláster, lo que parezcan nodos, para él no es razón suficiente para tomar decisiones. Y por eso no puede resolverlo. Luego, el scheduler, si entráis y veis realmente cómo se suele configurar, lo que pretende es que el cláster en sí mismo sea muy resiliente, sea muy robusto. Y a veces eso implica que determinadas aplicaciones puedan llegar a sufrir. Pero al final, lo que siempre intenta es que el cláster en su conjunto se comporte de la mejor manera posible. Cuando haces un por aplicación, puede ser que el resultado no sea el que quieres. A nosotros eso nos importa mucho porque, como ha comentado Alex, nosotros estamos en la división de plataformas de service. Entonces, de alguna manera, si tú escribes código y nosotros nos encargamos de que eso viva, pues tenemos que asegurarnos de que tu aplicación esté de la mejor manera posible. Tú muchas veces no tienes esa visibilidad en Heroku, tú esperas que Heroku vigile tu alta disponibilidad, ¿no? Es decir, tú ya paras por ello. Pues más o menos nosotros lo que hacemos es lo mismo. Luego, el scheduler resuelve un problema local. ¿Qué quiere decir con local, entre comillas? Realmente el scheduler obtiene información que le puede proporcionar el cláster. Pero cuando pensas en escalabilidad, dónde es el mejor sitio para colocar una aplicación, muchas veces van a entrar en la fórmula, pues uso de CPU, tipos de aplicación, o sea, una serie de información que el cláster no tiene y que, por defecto, el scheduler no va a usar para tomar decisiones. Y que muchas veces pensaríais, pues sería bueno que lo hiciese, decía. Y, desgraciadamente, la documentación, este balanceo, es inherente al dinamismo que tiene un cláster o que tiene un sistema dinámico. Y eso lo que quiere decir es que siempre la vais a tener ahí, en mayor o menos medir. O sea, es casi imposible, bueno, hay estrategias que si las podéis usar en vuestro lugar de trabajo, pues lo harían que fuese imposible, pero no son prácticas a pesquete. Entonces, llegados a este punto, pues os haría bien poder medirlo, ¿no? Porque al final decimos, oye, esto ha ocurrido, pero si queremos tomar decisiones, seguramente tengamos que tener algún mecanismo para aportarle un número y en función de ese número tomar decisiones. Hemos intentado que no sea muy matemático, pero los siguientes cinco minutos son de clase matemática de la carrera, así que lo siguen. Vamos a decidir los conceptos de sal ideal de una aplicación dentro de un cláster que es, dado una topología de cláster, por ejemplo, la que teníamos antes de una vida de tres nodos, pues cuando yo desligo una aplicación y para, en función de cómo la quiera desplegar, cuál sería el mejor estado posible, asumiendo que el cláster es para mí. El caso que hemos visto antes, cuando desplegábamos A y se iba uno a cada nodo, pues sería el caso ideal. Es decir, no podemos conseguir mejor disponibilidad para tres instancias en un cláster de tres, que es que cada una esté en un nodo. El estado actual es la realidad. Es decir, si no están en el estado ideal, ¿cuál es el estado realmente que está? Sin más. Por un pequeño ejemplo, con un cláster, aquí lo hacemos con numeritos, es más, cabe más espacio. Imaginando un cláster de 9 nodos y una aplicación que queremos colocar en tres, o sea, que hemos pedido que escale hasta un máximo de tres, pues un estado ideal podría ser el que vemos ahí. Daría igual la dispersión, podría ser 1x1, 1xxx1, da igual o no. Pero asumimos que todos los nodos son iguales y todos tienen la misma capacidad y por tanto, el nodo en el que caiga, siendo en un estado ideal, nos da igual. Simplificando y para no tener que estar plantando X, pues tres nodos, ¿vale? Colocados en un nuevo vector. En ese cláster y suponiendo la aplicación que mejor puede escalar, que sería una aplicación que decidimos que escale a 9 dentro de un cláster de 9 nodos, ¿cuál es la mejor situación que tenemos? Pues, como pone ahí, si se nos queda un nodo, pues perdemos el 11% aproximadamente de la capacidad de la aplicación. O sea, al final, pues a escalar a 9, se nos ha caído una, pues una novena parte, aproximadamente un 11%. Y esa es la mejor situación que podemos tener. Da esa situación, y si vemos un estado actual, pues un poco más realista, podríamos tener algo como este, donde tenemos un nodo de dos aplicaciones, donde tenemos un nodo de tres instancias y el resto, pues en principio, pues acuerda al estado ideal. En este caso, pues si perdemos el primer nodo, pues le estamos perdiendo un 22% de nuestra capacidad, que es un 11 más que en el estado ideal. Y si se nos cae el último, lo que estaríamos perdiendo es un 22% adicional sobre el estado ideal, un 33% del total. Es una situación, pues probablemente más real si tenemos un cláster que tenga un tiempo de vida largo y donde hay muchos eventos donde van cayendo aplicaciones, se caen nodos, escalos, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, vamos a añadir un par de conceptos más. El límite de fragmentación y el límite de fragmentación media. ¿Qué es el límite de fragmentación? Pretende representar el peor impacto que un evento, y cuando aquí lo estamos reduciendo a nodos, podría ser de acetas o incluso de regiones, el peor impacto que un evento catastrófico va a afectar a tu aplicación. Es un porcentaje, es decir, cuánto voy a perder, suponiendo que este caso estén. Y el índice de fragmentación medio, pues básicamente es, suponiendo que cualquiera caiga de medio, cuánto perdería. Vamos a verlo con un ejemplo que probablemente sea más fácil. Para el caso que teníamos, donde había un nodo con dos instancias y uno con tres, el índice de fragmentación sería el máximo de 22 y 11. ¿Por qué 22 y 11? Porque es lo que pierdo la adicional. Es decir, el estado ideal ya me da una posibilidad de que si ocurra un evento, pues yo pierdo capacidad. Pues esa ya la asumo, que esa no la puedo controlar. Siempre me voy a lo que puedo arreglar. En este caso, pues sería el 22%. Y el índice de fragmentación media, considerando distribución por nodos, pues nos hará un 16 y medio, que básicamente es nuestro 100% de capacidad, pues dividido entre toda nuestra capacidad de cómputo, que en este caso sería 6 nodos. Para nuestro ejemplo original, que lo que teníamos era esto, en el momento que hemos visto que ahí algo no nos cuadraba, pues los números se harían más o menos así. El estado ideal, clase pequeño, tres nodos, una aplicación en cada nodo. El estado actual, tengo la aplicación A solamente en un nodo, cuando entregamos la versión 2. El índice de fragmentación, en torno al 66%, eso quiere decir que tengo un 66% de probabilidades de que algo malo ocurra por encima de lo mejor. Y aquí el índice de fragmentación medio, pues es latidario porque es del 100%. O sea, aquí, pues el número es bastante... Para las otras dos aplicaciones, tanto B como C, los números serían estos. Índice de fragmentación 33, porque tengo el nodo D2, y por tanto tengo un 33% de más probabilidades de que algo mal o mal o pase. Y el índice de fragmentación medio, en este caso, es del 50%. Parece que no son números demasiado buenos. Entonces, así, llegados a este punto, parece que hay algo claro, que es que la fragmentación alta implica peligro de algún tipo. Creo que aquí estaríamos de acuerdo. Y la pregunta que nosotros nos hicimos fue, ¿cuánto nos gusta el peligro? Se pregunta interna del equipo. Entonces, más o menos, nos pusimos este límite, que como veis es muy fácil de medir, al final, trabajábamos en un banco, y uno de nuestros jefes lo que nos decía es que, digamos, siempre la parte, los bancos siempre, generalmente, suelen tener un karma, y es que son unos relateros, y que pretenden tirar la gente a la calle, pero también tienen un impacto social. Entonces, nosotros cuando fallamos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la sanidad, como sabéis, pues es cara y te obligan a pasar una tarjeta, pues puede ser que un niño no esté entrando en un hospital, que entre media hora y tarde, y que ese niño muera. Puede ser crítico que un fallo nuestro tenga un impacto de ese tipo. Y de alguna manera, lo que decimos, es que el banco, por la fisionomía que tiene, porque desgraciadamente no hay tanto dinero como consultas de Google para mover, pero sí que tenemos un impacto social de que la gente necesita disponer de sus ingresos y de su dinero, a veces para cosas tan sencillas como comprar comida o meter a un niño en un hospital. Entonces, para nosotros, el relabilidad y que las cosas sean lo más robustas posibles, y un poco desconectadas de lo que ha sido el banco clásico, donde salimos a los periódicos de vez en cuando, porque todo se cae, pues es importante. Entonces, todas estas cosas son las más importantes. Entonces, esto parece que es crítico, parece que es un desastre y demás, pero tampoco hay que volverse loco. O sea, mejor tendríamos la intención del índice con respecto a la media, más que nada porque, en el caso, por ejemplo, original, donde tenemos tres nodos, pues ya es un clúster débil, porque nunca vamos a poder mejorar, en el caso ideal, un índice de fragmentación medial sin desplazamiento, que ya es muy alto. Entonces, ahí es donde, por lo menos nuestro equipo, pues tiene que entrar a tomar. Algunos valores de referencia, si empecéis a medir este tipo de cosas, que pueden ser útiles. Bueno, realmente nosotros no tenemos, os podría decir que tenemos una fórmula mágica que nos dice cuando arreglamos las cosas, no la tenemos. Estamos aprendiendo cada día, metiendo la pata, intentando no afectar a nuestros clientes, pero la verdad es que no la tenemos. Pero en el momento aplicamos la regla del 33%, o la inversa, la del 66%, que es, yo siempre voy a intentar que ante una caída del 33%, siga viva la aplicación. O sea, que es lo mismo cuando nos ponemos tres acetas, o porque todo se suele escalar por tres. Y tenemos siempre que tener un waste, o una cantidad de capacidad, de un 33% extra, generalmente, para poder, en caso de que haya algún problema, poder absorberlo en otras zonas. Es un número que nosotros nos hemos puesto en cuanto nos está funcionando. Probablemente en un año, pues, estaremos a tener una fórmula más, más chula y poder contarlo. Sí. O sea, por ejemplo, no ya lo digo nosotros, por el tipo de intervenciones que se hacen, las acetas se intervienen de manera individual. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay que hacer una intervención hardware, típicamente, se suele hacer sobre una aceta, con lo que hay que emigrar todo a las otras, y luego voy moviéndolas. Nuestro estado final de fragmentación, cuando termina todo ese proceso, que es automático, es que la última aceta que se intervino, está completamente vacía. Si nosotros dejamos a la schedule, en ese momento, que empieza a dejar caer aplicaciones, pues, lo que acabaríamos teniendo, es que lo que ocurrió después de tal día, tal hora, cayó en la aceta, y entonces se desbalancea todo. Es un problema muy real, por ejemplo, si intervenís, o trabajáis, cuando tenéis que tener intervenciones complejas, a nivel de aceta. Amazon, Google, no suele intervenir, o cuando interviene, lo hace de una manera más dispersa, y por eso a veces nos llega, lo de que voy a pagar esta máquina, nosotros, por la infraestructura que hay debajo, conexiones con legas y demás, pues, suele ser más parciales. Y luego, tampoco, cuando no se me nervioso, el tiempo de recuperación, tiene que meterlo en la ecuación, no es lo mismo cuando trabajáis con aplicaciones, como decía Alex, pues, que tienen tiempos de 7, 8, 10 minutos para levantar, donde, pues, cuando se cae algo, es un problema, que, bueno, tenéis cosas que levantan en medio segundo, o 300 milésimas de segundo, cambia mucho el enfoque. Si tenéis de todo, como nos pasa a nosotros, pues, pues, os estáis jodidos. Pero bueno, es mejor siempre trabajar pensando en la de 10 minutos, porque si bien, si funciona bien esa, la chocarla va a funcionar. La simple irse a vos. Bueno, algunas soluciones y estrategias, que nosotros estamos aplicando. Lo que tenemos atrás, la fragmentación va a ocurrir, sí o sí, no la vais a quitar del medio. Entonces, solamente dos opciones. Uno, mantener la raya, lo vamos a ver, porque si la conseguís mantener entre unos límites adecuados, sí que es verdad, que el propio funcionamiento de un scheduler suele tender a repararla con el tiempo, es como cuando nos hacemos un corte, o sea, si no obtienes el brazo, que eso no lo recuperas, pues al final cicatriza. Entonces, si la conseguís mantener más o menos a raya, probablemente se va a ir curando ya sola, pero, por ejemplo, en una intervención de acetas, como nos pasa a nosotros, te ocurre, y entonces hay que solucionarlo. Entonces, maneras para poder lidiar con esto. Primero, centrarse en tipos de eventos, y en función de la aplicación. No es lo mismo cuando tienes aplicaciones poco escaladas, que básicamente, por ejemplo, te escalas a tres, porque tienes tres zonas de disponibilidad, y lo que quieres es un poco conseguir lo mejor que te ofrecen, versus aplicaciones hiperescaladas. ¿Por qué? Porque en una aplicación poco escalada, la caída de un nodo, te va a generar un problema. Para una aplicación escalada, 40, 50, 100, 1000 nodos, que si caiga un nodo o 10 nodos, prácticamente, es desprecial el impacto. Allí ya, tienes que irte a cosas con ferias de acetas, o que tienes empresas. Depende del tipo de aplicación, te entras a una cosa u otra. Si tenéis los dos tipos, aquí no os podéis olvidar, tenéis que aplicar estrategias distintas. ¿Maleras de conseguir mantener a raya la fragmentación? Configuraciones custom del scheduler. Aquí os ponemos, he puesto algunos links, para cuando se publicen las presentaciones, donde podéis ver algunas cosas de comasaje. ¿Cómo se hace una configuración custom? Básicamente, alteras los filtros que quieres, y las funciones de priorización, y los multiplicadores, de tal manera que, cambias un poco el comportamiento que viene por ejemplo. ¿Funciona o no funciona? Para nosotros en la práctica no funciona. ¿Y por qué? Porque tenemos clústeres muy heterogéneos. Entonces, cuando hacemos un cambio, llegar a medir si el impacto real es positivo o negativo, no sabemos cómo hacerlo. Cuando tenéis clúster más, pues tengo 5 o 6 tipos de aplicaciones, más o menos, sé que tengo, pues, un continuous delivery, donde os llego 30 o 40 veces por día al máximo, o sea, donde podéis hacer algún tipo de simulación, pues podéis un poco verlo. El código lo podéis sacar, lo podéis ejecutar, y es relativamente fácil hacer una simulación a T-Scale, partiendo del código. Pero claro, tenéis que tener un esquema de eventos más o menos predecible. Es 100% impredecible, como nos pasa a nosotros. Pues el problema es que, me dice en la cabeza, que si cambies, sería mejor. Pero no somos capaces de saberlo. Entonces, bueno, lo que configura Google por defecto, está funcionando a T-Scale, en un montón de sitios, preferimos mantener eso, pero, bueno, no lo desechéis, dependiendo de qué os lo haces. Otra acción es, pues oye, me hago yo que he puesto un scheduler. Hacer un scheduler, random, súper sencillo, implementáis un servicio, lo descarregáis dentro del cluster, y cuando hacéis un scheduler, le decís, úsalo. Podéis tener tantos como queráis, hasta el punto de que podréis tener schedulers específicos por aplicación. Si tiene sentido. Más o menos, esto es como funciona un scheduler. Antes lo veíamos como filtros, delicados. Pero al final, cuando lo implementáis vosotros, lo que tenéis es, recibo una orden, tenéis input, el cluster status, y cuando es vuestro, podéis tomar medidas de donde queráis. Por ejemplo, 6bit, tiene una implementación, pero que es de ejemplo, porque no es para ser productiva, donde se ve como usar métricas de Sysdig, para tomar el tiempo, para hacer schedulers. Público, lo han contado varias veces, en varios eventos, pero no es productivo. Ebay, tiene uno escondido, en sus records de GitHub, que yo creo que no han usado en su vida, pero, está ahí, y es curioso de verlo. Básicamente, si intentáis un scheduler, pues tenéis datos de entrada, tomáis una decisión, y el problema es que la decisión altera los datos de entrada. Y además, tiene que ser bastante rápido, para la toma de decisiones. Es muy parecido a un sistema en tiempo real. O sea, tiene que tomar decisiones rápidas, no puede invertir un montón de tiempo, y además, está modificando, sus trozos de entrada. Suele ser algoritmia compleja. Entonces, la mejor manera de resolver la algoritmia compleja, es con algoritmia simple. Si veis el scheduler, de Kubernetes, es muy sencillo, y por eso funciona. ¿Por qué? Un dato. La última versión, o la primera, ya no recuerdo, de Kubernetes, una de las features que han metido es, que en esa fase inicial donde veíais, donde se seleccionan los nodos, que se pueden usar para ser descredulables, y luego aplica filtros, que ya no tenga por qué recorrer el cluster entero. ¿Por qué? Porque para cluster de miles de nodos, el impacto en rendimiento era brutal. Y mil nodos no estaba. Creelme. Para adelante, la mejor opción, por lo menos la que más nos gusta, extender el scheduler. Primero, la versión de Kubernetes 1.1, 1.2, la única manera que tenías de meter algo de código que se ejecutase, era hacer un forro. Metías tu código, empaquetabas Kubernetes y lo usabas. Yo nunca me había atrevido a poner eso en producción, aunque como ejercicio era muy chulo. Esto básicamente lo que te permite es, me imponente un servicio, tiene que tener un interfaz definido, y simplemente cambia la configuración para que el último paso sea un hook a esto. Podéis añadir filtros, podéis añadir funciones de priorización y podéis cambiar completamente el comportamiento. Entonces, en algunos casos, es muy útil. Fácil de desarrollar, lo comento aquí, muy fácil de desplegar y bastante fácil de usar. Yo creo que es el mecanismo más interesante de extensión. y desgraciadamente, si hacemos todo eso, lo curramos, entendemos bien nuestra topología y lo que hacemos, vamos a llegar a un punto en el que probablemente consigamos controlar la fragmentación, pero, día que pase ciertos números, tendremos que tomar medidas. Os podría contar cómo lo hacemos a día de hoy nosotros, pero me daría casi vergüenza. Yo digo que la fragmentación es como la calvicie, de los que se nos empieza a caer el pelo, esperamos a que la gente se dé cuenta, pero no lo contamos. Nosotros lo contamos, tenemos fragmentación. Hay un proyecto súper interesante que se está creciendo muy rápido que es el de Scheduler. Este es un incubator de Kubernetes. Básicamente, resumiendolo en tres palabras, os permite, con un enfoque muy parecido al Scheduler, predicados, filtros, y de momento no soporta todo lo que soporta el Scheduler, rebalancear el plástico. O sea, básicamente, ver el estado virtual y decir, oye, esto no está bien, ¿qué hago? Pues muevo esto aquí, muevo esto allá, se ejecuta en modo yo, lo podéis ejecutar cada X tiempo. Si tenéis estos problemas, ir siguiéndolo, la primera versión hacía un random, era como jugar al Doom, iba matando, pum, 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 y lo peor es que funcionaba. Y ya podéis pensar más o menos cómo lo hacemos nosotros. Pero esto ya empieza a tener muy buena pinta. No sé si para estar ejecutándolo en clústeres muy grandes y demás, pero sí para que le echéis un ojo. Yo creo que en seis meses esto es la opción. Lo que, claro, el tema es que es algo que vais a ejecutar, que va a mover probablemente carga productiva, y si aplicamos la máxima que le gusta a nuestro jefe, el de si funciona no lo toques, el tema es que hay que decir, oye, voy a hacerlo cuando ocurra esto, ¿no? Para que, y hay que medir la fragmentación, y en base a eso, tomar decisiones. Yo os digo que si podéis aguantarla, generalmente se corrige sola. Generalmente. Pero si no, podemos ir hacia eso. Y, bueno, hasta aquí lo que queríamos contaros, y pasamos a questions, y esperemos que respuestas. Te quería preguntar cuándo nos subían el sueldo. Bueno, yo te responderé que como prácticamente estamos a punto de llegar al que viene y hablamos. No, pero estaría bien a lo mejor que contáramos. Ah, vale. No, tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo. Y a mí me parecía interesante que contáramos cómo trabajamos cuando va a ir una nueva y es como ya una nueva zeta. Vale. Pues ahora mismo, bueno, cuando terminen las zetas, tenemos el problema original. Apagamos una zeta, que básicamente lo que hacemos es un drain de todos los nodos, lo marcamos como no es que volables, hacemos un drain, las todas se mueven, solemos tener la precaución de mirar que hay capacidad en las otras zetas, que no siempre ocurre, y empieza a intervenir. Se apaga una zeta, movemos, se apaga la siguiente, termina la última zeta, tenemos completamente desbalanceado el clúster, completamente fragmentado. Llegar a ese punto, pues, claro, ponerte a matar a listo y siniestro no suele ser lo más adecuado, aunque funciona. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo a día de hoy, básicamente es, bueno, como decía Alex, nosotros tenemos unas capas por encima, porque lo que se ve hacia afuera es más bien una especie de Heroku, o similar, pues tenemos ciertamente información de las aplicaciones y lo que hacemos es, aquellas aplicaciones estrella, digamos, que las tratamos en ese momento como si fuesen pets. básicamente se revisa y forzamos a que las cosas ocurran para ellas y el resto va a la suerte, a matar. Más o menos es como estamos haciendo ahora. Sabemos que eso no va a exhalar, o sea, nuestros clases aún tienen un tamaño manejable, hay muchos clases en muchos sitios, pero los más grandes tienen unos 400 de nodos, que si lo sumas son muchos miles, pero que individualmente no tenemos ese problema y aún no nos podemos permitir el lujo de que para ciertas aplicaciones estrella poder hacer eso. Pero se nos acaba el suyo y yo creo que al mismo que vamos, no sé, seis meses, o lo mejor podemos aguantar así. Entonces, nosotros le estamos apostando a deshidule y a medir la fragmentación pues para que se un poco vaya a poner eso. Bueno, gracias por compartir la charla con nosotros. Mi duda es, ¿cómo comprendáis la fragmentación actualmente? A ver, nos aprovechamos de toda la metainformación que tenemos fuera, o sea, al final la gente no está invocando actualmente de manera directa, estamos nosotros por medio, entonces, combinamos la información que nos están dando y que tenemos almacenada en nuestro control plane con lo que ocurre en el clúster y vamos sacando un poco las medidas. Esto luego se exporta como métricas y tienes tus dashboards, promisios, etcétera, que van sacando ciertos elementos. Sería interesante igualmente, pero eso ya pasaría por fragmentarios del banco que nos harían que estar las dos años sin contarlo. Pero vamos, básicamente es una herramienta de información. Lo puedes hacer con libros y luego a partir de ahí esportas y haciendo buenos compromisos que se han dado bastante chulo. O sea, no te hace falta llegar a tener mucha información fuera, puedes aprovecharte y probablemente hacer falta de resodos y más seguramente se quedaría. Con eso te podrías hacer una medición más en todo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. 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 Gracias.